El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron. Maestro, te estábamos buscando. ¿Cuándo llegaste? Les aseguro que no me buscaban a mí por los signos que han visto, sino porque comieron pan hasta saciarse. Maestro, ¿crees que somos egoístas? Trabajen no por el alimento que caduca, sino por el alimento que dura para siempre, el que da vida eterna. Ese es el que dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. ¿Cómo podremos ocuparnos de los trabajos que Dios quiere? Este es el trabajo que Dios quiere, que crean en el que Él ha enviado. ¿Y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Qué poca confianza tienen en mí y en mi Padre? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer el pan del cielo. Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Señor, queremos que nos des siempre de ese pan. Yo soy el verdadero pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca a ser. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Bueno, después de una lectura como la de hoy, un evangelio como el de hoy, hay poco para decir y mucho para hacer. Sobre todo porque la respuesta a este pedacito del evangelio es comulgar, es recibir el cuerpo de Cristo. Quienes están en su casa, lo pueden hacer a través de la comunión espiritual. Quienes estamos acá, algunos a través de la comunión espiritual, como por ejemplo los niños que no han hecho su primera comunión todavía, y los demás también por la comunión sacramental. El pan vivo bajado del cielo es Jesús. Nuestro alimento es Jesús. Nos alimentamos de muchas cosas, sin dudas, pero el alimento, con mayúsculas, es Jesús. Y parte de estos cinco domingos que vamos a vivir escuchando en el evangelio, el capítulo 6 de Juan, el discurso del pan de vida, la multiplicación de los panes el domingo pasado, parte de eso es esto de los monaguillos, ¿no? Para que Jesús, que se hace presente aquí en el pan que se convierte en su cuerpo y el vino que se convierte en su sangre, esté siempre amorosamente acompañado. Por esa razón, tal vez, lo que más tenemos que hacer ahora es rezar con las palabras de la gente que estaba ahí cerquita de Jesús. Señor, danos siempre de ese pan. Y como ese pan está siempre disponible, porque todos los días celebramos la misa, capaz que tengamos que pedirle a Jesús, Señor, que yo nunca me aleje de vos. Hay una de esas oraciones que los sacerdotes decimos en la misa y la decimos en la intimidad con Jesús, que después se ha convertido también en una parte de la comunión espiritual que solemos decir muchas veces todos juntos, ¿no? Señor, que yo nunca me aleje de ti. Y hay gente que dice, yo no me alejo de Dios porque lo tengo siempre en mi corazón, pero no voy a misa. Error. Eso es pretender que uno puede decirle a Jesús, darle consejos a Jesús de cómo nos tiene que alimentar Él. Si vos no venís a misa, si vos no comulgas, sí te alejas de Jesús. Porque la presencia viva de Jesús está en una comunidad que movida por el Espíritu Santo hace presente a Jesús en la consagración del pan y del vino. No es un invento nuestro. Es lo que Jesús nos ha dejado. Por eso, el domingo, que es el día del Señor, no es domingo sin la misa y sin la comunión. Tenemos un montón de cosas en la cabeza y en el corazón. Tenemos que estudiar, tenemos que jugar, tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, etcétera, ¿no? Pero nada es más importante que esto. Y esto es lo que le da vida a lo demás. Vamos a pedirle ahora a Jesús que está vivo en la comunión que Él nos ayude a que nosotros no nos alejemos de Él. Señor, danos siempre de este pan. Señor, ya que siempre estás ahí en el pan, que nosotros no nos alejemos de Ti. Yo los voy a invitar a que ahora nos pongamos de pie para prepararnos a hacer un pequeño momentito de adoración, de adorar, que es amar con todas las letras y por encima de todo a Jesús vivo en la comunión. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Si nuestro trabajo es creer que vos estás acá Jesús, aquí estamos de rodillas para darte gracias, para alabarte, para adorarte. Sos nuestro Dios en la humildad de un pedacito de pan. te pedimos Señor tener hambre y sed de la comunión. Te pedimos la necesidad del corazón de venir cada domingo y también cada día a encontrarnos con vos para que nos alimentes con el pan de la palabra y con el pan de la comunión. de la humanidad de la humanidad ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo por tu sangre me da vida Señor me da vida ahí en la Eucaristía está nuestra comunión ahí ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida y no puedo esperar más plata que es aquí en mí porque es tu cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir no puedo esperar hasta que estés aquí en mí tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida me da vida gracias Jesús por quedarte para nosotros en la comunión gracias por ser nuestro pan vivo el pan de la vida el pan que nos da la vida no permita Señor que jamás nos alejemos de ti vamos a cantar otra vez el estribillo con todo nuestro corazón con dulzura con el cariño que Jesús se merece tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida no puedo esperar hasta que estés aquí en mí porque es tu cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir no lo puedo esperar hasta que estés aquí en mí pues es el mal es de tu sangre que me ayuda a vivir tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como desde el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramento bendito y alabado